Después de un pasado mejor la edad del oro del software español, tenemos ahora, también por Atila Merino, un pasado mejor, Memorias del videojuego español, editado además por Game Press, ya sabemos que esta editorial, que quizás no publica muchos libros, pero todos los que lanza son de una calidad incuestionable. ¿Qué es Memorias del videojuego español? Pues básicamente es una secuela, una continuación, puesto que lo que es el formato, la idea es básicamente la misma, pero sí que quizás lo que es el enfoque es algo diferente, puesto que ahora ya no vamos a tener personas que sean tan populares, por así decirlo, que no son tan conocidas, ya no tenemos a Los Ruiz, a Paco Pastor, a Domínguez, pues tenemos ahora quizás a unos actores más secundarios, pero que tienen tanto o quizás más que hablar de los habituales, puesto que al no ser estos tan escuchados, o no haber puesto nosotros tanto énfasis en lo que dicen, pues nos vamos a encontrar con nueva información, con detalles que quizás se nos habían pasado por alto o que no conocíamos. Entonces, pues vamos a tener también, siguiendo de la misma manera que el anterior, siguiendo un código de colores, más o menos intenta agrupar a lo que son de cada casa, ¿no? Pues ópera, en verde creo que era, que era el verde, ese era Topo, puede ser, sí, Topo, Dynamic, cómo no, y muy importante, me ha gustado mucho esta última parte de Isidro y Gilabert y McAlby, puesto que habla de lo que es el New Frontiers, ¿no? O Bit Manager, creo que también se llamaban, cuando cambiaron de categoría, por así decirlo, ¿no? De los 8 bits a los 16 bits. Andrés Amudio, e incluso una persona como Javier García Navarro, ¿no? Que es quizás más conocido en la actualidad por los juegos actuales de 4 MHz, pero que también tuvo su protagonismo en en aquella época, ¿no? Con el Sabrina y el Hormuz. Pues bueno, además, no van a ser ya, o al menos, no hay tanto protagonismo de programadores, ¿no? O diseñadores de juego, aquí vamos a tener otros componentes, como pueden ser portadistas o músicos, y en ese sentido, pues le da mucha más variedad a lo que es el contenido, ¿no? También, pues esos juegos muy poco conocidos, ¿no? Como puede ser, hay personas que yo directamente ni me sonaban sus nombres, ¿no? La verdad es que me ha llevado una grata sorpresa de poder encontrarlos aquí y conocer un poco más de ellos. Lo que es el formato, pues muy similar al anterior, por no decir igual, ¿no? Una pequeña ficha técnica a modo de resumen, y luego la serie de preguntas, que normalmente las preguntas son... Hay muchas preguntas que se repiten, ¿no? Por cierto, que queremos saber, conocer el punto de vista de esa persona sobre la escena de entonces, pero luego también, dependiendo sobre todo del perfil, pues van a haber preguntas específicas, ¿no? Porque cuando hay un músico, pues evidentemente se va a preguntar también sobre el tema de música, o cuando es un portadista, pues tema de proyectos gráficos o similares, o cómo entró en... Sobre todo, cómo entra en el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque es algo que en aquel entonces, pues no tenía mucho que ver los videojuegos con las artes gráficas, y pues cómo entró cada uno de ellos. También vamos a encontrar material gráfico muy variado, ¿no? No sólo las portadas y capturas de los videojuegos, sino yo creo que material gráfico que aportan los propios protagonistas, ¿no? Como pueden ser esas fotos de la época, bocetos, incluso de... Esquemas, ¿no? Que hay por ahí de juegos, secuelas que nunca llegaron a ser, ¿no? Como el Arctic Moves, el Nonamed 2... La verdad es que bastante curioso. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a encontrar mucha información, aparte de lo que es simplemente las preguntas y respuestas. La verdad es que... Veis aquí, por ejemplo, el pez de fútbol, el boceto original. Es bastante... A mí al menos me ha gustado mucho que haya también este punto de vista un poco más allá, ¿no? De lo que es simplemente la programación y el diseño de los juegos, ¿no? Como que también haya, pues, eso... Que se le dé voz a los músicos, portadistas... Y que incluso, pues, eso aporte en su propio material. Y luego, para eso, para finalizar, pues, el tema de New Frontier Big Managers. De las pocas compañías españolas, ¿no? Que consiguieron dar ese paso de ordenadores a consolas, pues, también muy interesante. Bastante amplio toda la información que tenemos sobre ellos. En ese sentido, pues, lo dicho, es un libro continuista con respecto al anterior. Pero con un enfoque un poco más, no sé si calificarlo como profundo o no tan conocido, quizás, mejor dicho. En el que, pues, vamos a encontrar más información que quizás no esté tan trillada, ¿no? Al ser unos protagonistas no tan principales, no tan populares, entre comillas. Y luego, lo de siempre, ¿no? Pues, al adquirirlo directamente en la página web, pues, siempre nos vamos a encontrar con distintos extras, como pueden ser los típicos marca páginas, o la tarjeta que acompaña. En este caso, dedicada a Neymus, puesto que los hermanos Abril están incluidos en este Memorias del videojuego español, en esta secuela. ¡Gracias!